...pero se han vuelto a reunir porque tienen que conocer y la victoria, ellos son, ¡Virme! 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 ¡Vir ¡Gracias! 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 eso ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Nos pones de heterosexuales! ¡Nos pones de heterosexuales! ¡Aplausos! ¡Salváis! ¡Gracias, Sa Paoli! ¡Bésalo! ¡Haz lo tuyo! ¡Más fuerte para la otra, chicos! ¡Que salga el fotógrafo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mátalo! ¡Gracias! ¡Ay TODOS! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡In! ¡Oh! ¡Yeah! ¡No! ¡Oh! ¡In! ¡In! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!